¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que os traigo hoy se llama Night Terror. Juego que, por cierto, tenéis disponible en Ichigo de manera gratuita. En este juego tenemos que vigilar a un niño mientras duerme y salvarlo de todo tipo de peligros, como pueden ser muñecas diabólicas, puertas que se abren, manos que aparecen y personajes que asoman por la ventana. Lo que vais a ver a continuación es todo su gameplay, pero si queréis disfrutarlo, como os digo, lo tenéis disponible en Ichigo. Y nada más chicos, espero que os guste el gameplay. ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!